hey hola aquí lucyerocaf y hoy hablaremos de la próxima versión de microsoft pues bueno comenzamos con el vídeo yo y pues bueno comenzamos con este vídeo ahora que nos falta en general nos faltan las bolsas y tanto las velas de los 16 colores que hay actualmente en microsoft y que más nos falta en parte de esto y pues bueno cada vez más está más cerca la versión final de microsoft y la versión de javier ya casi empiezan las pd list y las de list de microsoft aunque cada vez está más cerca la última versión de microsoft la 1.17 y las últimas betas y el snapshot de la 1.17 y con eso ya casi se concluye la 1.17 aunque en este mes se va a lanzar a 1.16.30 de la última beta que estuvieron saliendo antes de la 1.17 y pues bueno casi no hay mucho que comentar de casi de las versiones de microsoft de la 1.17 y que nos vemos en el próximo vídeo y adiós de la 1.17 y que nos vemos en el próximo vídeo ya Gracias.